¿Cómo empezó tu carrera? ¿Cómo empezó tu interés artístico en el público? Sí, toda la vida me ha gustado el cine desde niña y mi carrera artística, no mi carrera sino mi interés por el cine, más que todo por estudiar cine fue como a los veintitantos años. Quería ser cineasta, pero no quería ser actriz de cine, sino quería filmar películas. Me atraía la fotografía, las cámaras, el juego de planos, de imágenes, los colores. Es algo muy impactante para mí, no creo que sea para todos, porque cada uno lo ve de diferente manera. ¿Cuál fue tu inicio, tu entrada al cine? ¿Con qué película, con qué papel, en un cortometraje o en un largometraje? Bueno, en realidad las películas más importantes que he hecho ha sido Paraíso, NN, Despertar también, Despertar, perdón, Desaparecer. Y una última que hice también para Elie Rod de Green Inferno. Esas son las más importantes porque tengo papeles, bueno en NN es casi un papel coprotagónico. En este caso, justamente, Graciela es ese personaje que está buscando a su esposo. Claro, entonces, Graciela es mi personaje, es una señora que ya ha pasado pues hace cuantos, como treinta años o así, que está en la búsqueda del cuerpo de su esposo, ¿no? Porque le quiere dar una escritura cristiana, con todo respeto, ¿no? Como se merece cualquier origen humano, y está en busca del cuerpo de su esposo que hasta ahora no aparece, ¿no? Entonces, por eso que insistentemente va a los jodenses a ver de esas exhumaciones si es que por ahí aparece un cuerpo. Y también está preguntando a los que van, ¿no? ¿Crees que, en tu opinión, que tan necesario sea para el público llegar a ver este tipo de películas? Tanto en NN, o tal vez películas que justamente entran en este tema, o que tengan una importancia justamente en esto. Sí, yo creo que es muy necesario que el público lo vea, y el público de toda edad, ¿no? Porque, porque este, es algo que es parte de nuestra historia, ¿no? Que muy aparte es un tema universal, pero también es, es, tiene mucho, mucho parte de nuestra historia. Entonces, pienso de que no deberíamos olvidarnos de que ha sucedido esto, y que hay personas que nos necesitan, que hay personas donde, el pueblo donde nosotros ni siquiera vamos, ¿no? Y que a veces no le tomamos importancia, y no, no queremos ni enterarnos, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que, ay, a mí no me hables ni de muerte, ni esto, ni el otro. O sea, no quieren solamente que toda su vida sea pura felicidad, ¿no? Pero, es que no es así tampoco, ¿no? Creo que todos merecemos siempre un poco de atención, un poco de respeto, y este, y estar al tanto de lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Entonces pienso de que es una, es un tema que lo debería ver todo tipo de público. Y sobre todo los, eh, la gente joven, ¿no? Pues la gente joven, también, son gente, efectivamente, de las últimas generaciones, eh, que no, les gusta mucho la comedia, ¿no? Entretenerse, divertirse, ¿no? Yo diría que, bueno, está bien, no dejen de divertirse, pero que también vean, este, algo un poco más de realidad, ¿no? Tus deseos, justamente, iniciales de hacer, justamente, cine. Eh, tal vez tienes algún proyecto personal, tal vez tienes alguna idea, unión, tal vez secreto, que quieras algún día llevar a la pantalla grande. Sí, tengo varios. Y cada uno tiene un número. Sí, parece mentira. Pues, a mí me parece increíble cómo es el ser humano, pero en realidad, este, yo, debe ser por mi edad y todos, también, veo muchas otras personas que también, por su edad, hay veces, nos olvidamos de cosas, ¿no? Nos olvidamos de cosas, ay, me olvidé el llavero, ay, me olvidé mis lentes, ay, me olvidé mi monedero, en fin, pero has olvidado de cosas. Pero, no sé por qué, situaciones, yo las tengo bien, bien, bien grabadas en mi mente. Entonces, tengo, entonces, tengo un montón de situaciones que, que he presenciado y que he vivido, que las tengo ahí en mi mente. O sea, yo necesito escribirlas, pero hay veces a mí ya no me preocupa ni escribirlas, porque las tengo tan claras en mi mente, que están almacenadas. Tengo que escribir mis guiones, pero pienso que ahorita todavía quiero dedicar un poco más al, como se llama, al cine. Y, este, yo pienso que ya, de repente, cuando ya no pueda mover mis músculos, me pondré a escribir, y si no podré escribir, cuando tengo una secretaria para que escriba, no sé. Pero, de todas maneras, están ahí los guiones, están ahí los guiones, y creo que voy a empezar, de repente, no sé si con un corto. ¿Cómo me sale de las ciencias? ¿Es tan corto o me sale a largo? Me han avisado para dar un proyecto de teatro, me han dado, inclusive, ya algunos, este, la obra. Tengo que estudiar para, para mayo, es uno, de 2016, y después también me han llamado para los casting. Y, un, dos, uno, ya está confirmado, este, ahorita no me acuerdo, no sé, pero, pero, y, este, hay otro que también me han llamado para un casting, pero, todo es para el próximo año. ¿12? Sí, sí. ¿Pero siempre tenemos más en actividad? Sí, el próximo año, tenemos más en actividad. Ahorita están los proyectos que se procesan, están en avances, en ver si se aprueban o se aprueban, en financiamiento, etc. Bueno, Montagneto, ha sido un placer entrevistarte, hablar contigo y también haber sacado bastante información y, sobre todo, anécdotas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!